talento ritmo y pasión todo en un solo escenario la 38 feria del lugar master group publicidad y hits magazine punto tv presentan a ganador concurso de canto y baile con la participación de nuevos valores y talentos de todo el perú poseedores de una gran capacidad artística y técnica musical aquí se inicia a ganador concurso de canto y baile con el auspicio de memory kings lo mejor en equipos de cómputo y accesorios sólo las mejores marcas fp o full polarizados o mar pos artículos publicitarios ves cable el cable para todos justo medio análisis reportajes actualidad e in cap perú creciendo contigo produce events organización de eventos y espectáculos con entusiasmo energía y mucho éxito con ustedes a ganador concurso de canto y baile bienvenidos a ganador como están estamos aquí en la plaza en este escenario espectacular y sobre todo estamos también con un público maravilloso que son ustedes a quienes le damos la más cordial bienvenida y las buenas tardes en esta edición de hoy la segunda fecha del concurso de baile a ganador soy miguel milla y quiero pedir un fuerte aplauso para ustedes para el público para los concursantes y también para los miembros del jurado calificador que hoy nos acompañan y nos honran con su presencia un gran bailarín un gran coreógrafo que hoy nos honra con su presencia y estará encargado de ser parte del jurado calificador carlitos el micrófono estudio muy buenas tardes carlitos vegas un aplauso para él por favor hola hola miguelito buenas tardes muchas gracias de estar presente otra vez acá por la invitación esperando pues que el concurso esté a la talla de todo lo que esperamos también nos acompaña hoy día gracias carlitos nos acompaña carolina inca roca verdad carolina inca roca es una dama muy especial ella también está muy vinculada al tema del género de baile y sobre todo la música moderna carolina un honor conocerte tenerte aquí en este escenario un aplauso para carolina y voy a pedir sobre la marcha que nos acompañe la primera agrupación que esta tarde ha tenido a bien participar concursar vamos con esta primera presentación tenemos hoy en el escenario a una de las agrupaciones más importantes que nos honra con su presencia aquí tenemos a los chicos de escuchen bien con el aplauso aquí está de la escuela arturo chumbe la agrupación carrera que la canción reitero es mix el aplauso de ustedes chicos en el escenario suerte y la música debe sonar en los próximos segundos para dar la bienvenida a estas estrellas a estos talentos de la música y del baile las quem están son r changeés y la música 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 y el ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 gracias a un jurado calificador erudito compuesto por profesores de música y del conservatorio, también tuvimos el honor de tenerlos aquí calificando a Luis Alberto, un aplauso más para él por favor, pero me encantaría el otro día me gustó cuando cantaste a capela y sin fondo musical para demostrarle a todos que tan bueno eros que realmente, ¿se puede un pedacito? ¿sí se puede? ¿me permite? ¿lo dejamos cantar a capela unos segundos? el aplauso para él, a ver suerte campeón es ideal la estrella alcanzar no importa cuán lejos se pueda lograr luchar por mi bien sin dudar ni temer y dispuesto al infierno arrastrar se me obliga el deber y yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal estará mi alma en paz porque al fin encontré mi final y al fin mi estrella alcanzar muchas gracias a ti Luis Alberto lo digo que cante hermoso tienes todo un futuro suerte de verdad IMCA Perú quienes han también tenido la gentileza de estar presentes en este evento y ellos están dando lo mejor en natación sobre todo también en baile en baile, ¿no? primero que nada presentarnos somos IMCA Perú ya venimos acompañados desde la semana pasada somos una asociación que está en 119 países y nos hacemos conocidos como INCA porque justamente lo mencionaba Azuno ACJ es un nombre con el cual nos conocíamos hace ya 94 años por ahí pero ahora somos mundialmente como INCA y lo que hacemos nosotros es ofrecer buenos cursos para poder ayudar a muchas obras sociales entonces usted se matricula y está ayudando y aparte estamos regalando pues las becas y lo vamos a regalar ahorita en vivo quisiera por favor que nos ayuden a determinar quiénes el día de hoy se llevan estas becas dentro de los concursantes que han depositado sus fichas en el ámfora rápidamente te escucho a ver es mujer ganadora María Fernanda Rodríguez Orellana María Fernanda por favor si puede venir por acá cerca te voy a agradecer muchísimo si está por acá que venga corriendo ¿está? está ahí va a bailar no importa que venga adelántate María Fernanda dándonos un avance ahí está María Fernanda te acabas de ganar una beca para el curso que quiera ¿no? así es tiene para escoger entre natación, baile que es lo que le gusta así que se acerca al módulo se apunta y ya está su beca vamos con el segundo por favor por acá está el ganador señora usted creo que es la ganadora prepárese otra mujer está con el poder femenino María Mariela Orellana Zárate señora encantado ¿cómo está usted? su beca por favor tercer ganador ahora sí tenía que haber un hombre Matías Pambarén venido Matías si está por acá por favor se nos acompaña Matías vamos con el cuarto mientras sube Matías rapidito por favor que se nos va la noche la noche es rápidamente veloz ¿cómo estás Matías? ¿cómo te ha ido? ¿bien? ¿qué quieres estudiar? natación natación no sabes es la disciplina natación es completa y realmente en la UAY tiene una piscina espectacular te lo garantizo gracias por acompañarnos gracias por acompañarnos tus palabras feliz ¿en qué te vas a inscribir tú? natación natación otra nadadora más y aquí está ahora sí sin más palabras la academia de baile Cinderella que ha venido a demostrarnos todo su talento y desde allá el público les brinde el aplauso el energético con mucha emoción le damos la bienvenida a Cinderella somewhere in the ground where have you been? oh my life oh my life where have you been all 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 my life ¡Gracias! 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 Bueno, tengo ahora una voz que quisiera compartir con ustedes Pero antes de ello, tenemos también que agradecer a nuestros auspiciadores A ganador, concurso de canto y baile Llega gracias a Memory Kings Lo mejor en equipos de cómputo y accesorios Solo las mejores marcas FPO, Pulpolarizado Somar Hosh, Artículos Publicitarios Vez Cable, el cable para todos Justo Medio, análisis, reportajes, actualidad EIMCA Perú, creciendo contigo Grid Day, exclusivas tarjetas de Navidad Para empresas y profesionales Millenium TV, cine digital Promotora de eventos especiales, productora y realizadora audiovisual La semana pasada, para ser más claros, fue el día viernes Tuvimos la oportunidad de ver a una jovencita talentosa Dentro del concurso de canto Y ella destacó por su desarrollo escenográfico Por su desplazamiento y su interpretación Ella es Nathalie Terrazas Vargas La hemos invitado para que ustedes también puedan disfrutar de su hermosa voz Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó hacia tarde agitando el pañuelo Sentada en la orilla Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena Se quedó hacia tarde agitando el pañuelo Se quedó cobalero perdido en los mares Marado en la arena Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata Cantando, cantando, cantando Te embriagó aquella tarde El aroma del mar Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde El olor de azar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendido Clavada en la mía Marinero de luces de sol y de sombras de mar y de olivo Se quedó cobalero perdido en los mares Clavado en el mío Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando Y te fuiste meciendo en olas de plata Cantando, cantando Te embriagó aquella tarde El aroma del mar Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años Te embriagó aquella tarde El olor de azar Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Gracias Nathalie, guapísima Un futuro por delante, no les digo Y la Feria del Hogar Es un lugar donde damos la oportunidad A los nuevos talentos peruanos Acuérdense de este día Esta voz Estas voces que hemos escuchado Y estos chicos y chicas que están bailando Y encantando Gracias Nathalie Cuídate Un aplauso para ella, por favor, una vez más Gracias De acuerdo Chao Nathalie Cuídate muchísimo Bueno, yo quiero regalarle ahora al público Y sobre todo a ustedes, les vamos a regalar unas revistas ¿Ya la tienen en su poder? Justo Medio ¿La tienen? ¿Alguien le falta? Por favor En este momento van a pasar por ustedes Regalándoles una revista de Justo Medio Y aquí al jurado calificador les entrego Porque justamente también tenemos un aviso Donde estamos nosotros anunciando nuestro concurso Por favor, en las últimas páginas tenemos el aviso Que hemos puesto de a ganador Y es un regalo para nuestro jurado calificador Así es que mil gracias por acompañarnos Y a Justo Medio Muchísimas gracias por el apoyo Invalorable para este concurso Esto es A Ganador Primer concurso de canto y baile Sobre la marcha quiero presentar ahora sí A los chicos de Latin Urban Dance Una canción que pertenece a una diva de la música Hace no mucho con Shakira Hizo una canción espectacular Y aquí están las chicas de Latin Urban Dance Con el mix de Beyoncé Oh baby, how you doing? You know I'm gonna come back to the chase Some women were made But me, myself, I like to think that I was created for a special purpose But me, myself, I like to think that I was created for a special purpose For real, won't you show me how you feel? Well, I consider myself, I think that's a big deal Well, you got the key to my heart But you ain't gonna need it I'd rather you open up my body And show me secrets You didn't know what's inside No key for me to lie It's too big, it's too big, it's too big, it's too strong, it won't fit, it's too much, it's too tough He talk like this, cause he can back it up He got a big ego, such a huge ego I love his big ego It's too much, he walk like this, cause I can back it up I walk like this, cause I can back it up I talk like this, cause I can back it up I can back it up, cause I can back it up I walk like this, cause I can back it up We no fight nothing for nobody But we respect everybody And we better than everybody So me will run with anybody No boy, no better than we No boy, no better than we Let me up, grand I hear you be the plug ¡Gracias! 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 Mil gracias a estos chicos talentosos que han venido a dejarnos toda su energía en el escenario, gritando, y sobre todo haciendo que el público disfrute de este show espectacular. Aquí tengo algunos presentes para el público que nos acompaña. Gentileza de Millenium Cine Digital Son videos de Alborada y también de pelo Ambrosio, que estarán siendo Obsequiados entre los presentes en los próximos minutos Bueno, quiero pedirles un aplauso Casi finalmente, porque ya nos faltan minutos Porque el tiempo vuela realmente Una hora parece media hora La impresión que tengo, no sé si el jurado piensa lo mismo Es veloz el tiempo acá Quiero pedirle un aplauso a todos los presentes Y les pregunto, ¿tienen preferidos Y a ustedes Nombres, por favor, los escucho ¿Ni más por allá? Perfecto, muy bien He escuchado algunos nombres Y bueno, ustedes saben que acá hay niñitos Que los veo en el grado sentados Cómodamente con papá y mamá A quien realmente queremos enviarles Entonces, niñitos lindos, un cariñoso Y efusivo y sincero Saludo por estar presentes Y así como ellos Aquí en el escenario también tengo más niños Que decidieron venir en calidad de invitados Mientras el jurado calificador ya comienza a hacer la sumatoria de puntaje Para luego nombrar a los finalistas Vamos a invitar de la escuela Latin Urban Dance A estos niñitos que tienen entre 8, 9 y 10 años El baile se llama El mix del Nene Malo Y también de Shakira Aquí están estos preciosos Nenes Niños Que quieren también bailar Y sobre todo Demostrar que sí se puede En A Ganador Concurso de Canto y Baile Adelante ¿Estás listo? ¿Estás listo? Nene Malo Nene Malo ¡Vamos! 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 La, 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 la hora Todo el planeta es un corazón, que va el son Ese mismo latino suena un suelto, mas a un balón El mundo entero, danza un ruido Aquí se juega, como se baila La pasión que tiene mi gente Quedan las penas en el olvido Bienvenidos a mi continente La 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 Ahora Let's go! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien estos niñitos que han puesto lo mejor en este escenario! ¡Gracias! ¡Preciosos! ¡Realmente un aplauso más para estos niños que podrían también con el tiempo ser grandes bailarines y grandes concursantes en futuros eventos! Voy a dar la bienvenida a todas las agrupaciones que el día de hoy nos han acompañado, porque en breves segundos vamos a dar la relación de los tres finalistas que el día de mañana, sábado, estarán presentándose aquí en este escenario, conjuntamente con los finalistas de Salsa y los finalistas del género Zaya y Tinku, porque mañana será la gran final de ganador concurso de baile en este escenario aquí en la plaza, en la feria del hogar. Así es que, ¿qué hacemos una vez más? ¡Así es que hacemos una vez más! ¡Les decimos un aplauso y les brindamos nuestro cariño, nuestro homenaje a estos jóvenes talentos! Por favor, el aplauso finalmente de todos los presentes y voy a pedir que nuestro presidente jurado, el señor Carlos, por favor, Carlitos Vegaso, nos acompañe para darnos la relación de los tres finalistas que el día de mañana pasan a nuestra versión final de ganador. No sin antes agradecer infinitamente a todas las empresas que han auspiciado este especial, nuestra reaparición aquí en la feria después de 12 años. Soy Miguel Milla, el encargado de la producción general, y para mí ha sido un honor, una vez más, estar aquí en este escenario para presentar, como siempre, lo mejor de nosotros y hacer bailar y cantar a todo el público y a los televidentes y cibernautas que hoy nos estarán acompañando a través de este especial que difundiremos pronto por las redes sociales. Carlitos Vegaso, te escuchamos. Vamos anotando finalmente y quiero ahora sí brindar un aplauso para esta cámara, por favor, todos los presentes. A ver. Muchachos, mañana estaremos entregando nuestro trofeo de ganador, el primer puesto del concurso de música dance, de baile dance. Así que será para alguno de ustedes este trofeo, para alguna de esta agrupación, porque hoy día vamos a elegir, aquí está, por favor, mañana vamos a elegir quién de ustedes será el ganador y se llevará un videoclip. Además, también el segundo lugar, una tablet y, por supuesto, premios de ACJ, de Millenium y de empresas como nuestros amigos de Saoco Dance. Muy bien, Carlitos, tenemos el micrófono, es todo tuyo y te ruego, por favor, que nombremos a los tres finalistas de esta noche. Gracias por acompañarnos, a los profesores que también están presentes, gracias por su paciencia y su confianza y recuerden que el que la sigue, la consigue, hay que insistir, seguir y sobre todo también hay que motivar a la nueva generación. Es nuestro deber de los mayores en motivar a la nueva generación en que hagan lo que les gusta, hagan que sus hijos hagan lo que les gusta, oriéntelos, apóyelos y la danza y el baile es realmente algo hermoso que a muchos los llevará adelante a triunfar y hacer una carrera espectacular. Carlitos, te escuchamos, ¿tenemos los finalistas? ¿Cuánto nos falta para tener los finalistas? 30 segundos, realmente es que tener la lista es todo un tema, porque hay que sumar los parciales, hay que también comenzar a tener en cuenta que se ha visto el ritmo, la coreografía, el vestuario y por supuesto ahora le pregunto al público, vamos a ir votando. ¿Por quién vamos? Un aplauso para la agrupación Cinderella. Un aplauso para la agrupación de Latin Urban Dance. Para nuestros amigos de Chumbe, ¿no? Arturo Chumbe. A ver, a ver, aquí están. ¿Ustedes son de la escuela? Visión Dance Studio. A ver. Niñas, ¿ustedes son de? Cinderella, ya lo dijimos, un aplauso para ellos. Y aquí ustedes son de? Perú. Ti, ti. Perú. Ti. Perú. Arriba Perú. Eso, estamos en un escenario peruano y aquí estamos con Ti, Perú. Y este trío de muchachos que hoy día estuvieron haciendo de las suyas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo son ustedes, el grupo? Somos Tretop Fan Perú y la subunidad se llama Enzo. Muy bien. ¿Y la otra subunidad cuál es? Somos cinco subunidades, así que... No era broma. Mejor no te pregunto más, hermano, porque la cosa debe ser especial. Este es el trofeo que regalaremos al ganador. Y ahora sí le pido, Carlitos, por favor, que mencionemos a los finalistas, porque el día de hoy tenemos que nombrar a tres finalistas que mañana, les explico la mecánica rápidamente, mañana competirán en este escenario. Tres finalistas de salsa, tres finalistas de música dance, estaremos con tres finalistas de música salla y también tendremos finalistas del género tinku. Todos ellos competirán para estar en este escenario, demostrando su calidad y sobre todo su música. Muy bien, ahora sí ya tenemos, finalmente, Carlitos, acompáñame por acá, por favor, véngale para que el público te ubique. Carlitos Vegaso, para los que recién han llegado y los que ya nos acompañan, les reitero que él fue ganador en el año 2002 del concurso Salsa Pasión que Quema. Y él fue el ganador y hoy día tiene su academia, se llama Soco Dance, es un gran profesor y él es el encargado de dar la relación de los finalistas. Adelante, Carlitos. Sí, bueno, en tercer lugar tenemos al grupo Cinderella con 71 puntos. Adelante, chicas, adelante. Pasito adelante, por favor, Cinderella, tenga la gentileza. Quedan finalistas para mañana, sábado en la gran final estaremos con ustedes. En segundo lugar a la escuela de Arturo Chumbe con Greener Grimm. Mañana es la gran final, estaremos ahí premiándolos en este escenario. Y en primer lugar, Treetop Fan Perú. Muchísimas gracias. Gracias, 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 gracias a todos. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en A Ganador, concurso de canto y baile. Chau chicos, nos vemos. Gracias, gracias, gracias a todos. Nos vamos, hasta mañana en este escenario. Talento, ritmo y pasión. Todo en un solo escenario. La 38 Feria del Hogar, Master Group Publicidad y Hits Magazine.tv presentaron A Ganador, concurso de canto y baile. Con el auspicio de Memory Kings, lo mejor en equipos de cómputo y accesorios. Solo las mejores marcas. FPO, full polarizado Somar. Hosh, artículos publicitarios. Vez Cable, el cable para todos. Justo medio, análisis, reportajes, actualidad. E Inca Perú, creciendo contigo. Produce Events, organización de eventos y espectáculos. Esto fue A Ganador, primer concurso de canto y baile.